Carlos, estamos viendo que el nuevo gobierno está promoviendo, proponiendo cambios que en algunos casos se habla de la destrucción de la democracia. Cambios, por ejemplo, como retirarles o quitarles una buena porción del presupuesto a los partidos, las prerrogativas y demás. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en primer lugar, considero que Andrés Manuel es un destructor destructivo. Hay destrucciones constructivas que son necesarias en cualquier obra de gobierno. Y como decían algunos sabios de la política mexicana, ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno. Entonces hay cosas que hay que conservar y hay cosas que hay que mejorar. Entonces, si Andrés Manuel cree que el primero de julio del 2018 el país que existía hasta ese momento ya no existe, este país tiene muchos positivos, tiene una historia muy importante y por lo tanto es un grave error el tratado de borrar todo el pasado con el propósito de crear una cuarta transformación que todavía no sabemos por dónde va. ¿Qué creo en este sentido? En primer lugar, para hablar del tema del financiamiento de los partidos políticos. Andrés Manuel llegó al poder con ese financiamiento. Claro. Con esas reglas. Con esas reglas, exactamente. Pero para hablar en concreto del financiamiento, ¿qué significa el financiamiento? Yo diría que partido político pobre, pobre partido. Para hacer un parangón con lo que dijo un gran político mexicano. Y también otra cosa importante, que cuando nosotros vemos a una campaña política sin dinero, es absolutamente seguro que va a perder. Y cuando tiene dinero, hay grandes posibilidades de que gane. Entonces, el dinero es un ingrediente fundamental para los partidos políticos. Y tan es así que en la reforma de 1993-97, por ahí entre 1993-97, en donde se hizo más equitativo el recurso público para los partidos políticos, esto permitió precisamente que por primera vez la Cámara de Diputados en 1997 perdiera la mayoría absoluta el PRI en el poder. Tuvo, no tuvo el 50 más uno de los diputados. Entonces, esto significó que los partidos, cuando tuvieron mayores recursos, hubo mayor posibilidad de formar mejores cuadros, de que los partidos difundieran mejor su plataforma ideológica y programática. Y en alguna medida, la competencia se fue haciendo un poco más parejera. Entonces, Andrés Manuel, ahora que llega al poder, quiere destruir una institución fundamental, que es el INE, y en este caso en la parte del financiamiento público, que es fundamental. ¿Por qué? Yo he sido candidato, Ricardo, a cargos de elección popular, y cuando yo he pedido un recurso a un privado, me comprometo con él. Tengo ya ciertos condicionamientos de esta gente que me dé el recurso. Entonces, lo mejor en este país, yo estoy absolutamente de acuerdo, producto de nuestra historia, de nuestras condiciones socioeconómicas y políticas, lo mejor es que el financiamiento público fuera el absoluto en este país. Obviamente, que en este sentido tú tienes que distribuir el recurso público de manera correcta y que haya una vigilancia sobre cómo se van a gastar los recursos. Un punto fundamental en el país es que prácticamente los recursos de los partidos se han ido más a la cuestión electorera o electoral, y no han ido a lo que se le llaman las actividades específicas, es decir, formar militancia, capacitar políticos, educar políticos, editorializar y divulgar las propuestas, en fin, la parte educativa y formativa en un partido político, pero a la vez también han tenido mucho que desear los partidos con respecto que, aparte que por cuestiones constitucionales, los partidos tienen el compromiso y la obligación de formar ciudadanía. Ellos forman militantes en alguna medida, y no todos, y no forman esta ciudadanía en el sentido que forman votantes. Y los votantes pueden votar con resentimiento, con emociones y no razonan el voto, como lo que pasó en el 2018. A ver, Carlos, hay quienes dicen que esto es un intento por perpetuarse en el poder de Andrés Manuel y de Morena. Claro, es que en este sentido sería un partido hegemónico, un partido casi único. ¿Por qué? Porque prácticamente al quitarle los recursos a los partidos de oposición los estás poniendo en gran desventaja. Yo diría lo siguiente, bueno, si es así, que el partido ganador prácticamente que le toque el 10% de las prerrogativas, que se le quita el 90%, entonces para que vayan a alguna manera parejero, y el 90% restante que se le distribuya a los partidos de oposición, para que la parte sea equitativa. Es como la equidad no es igual a la igualdad. Claro. A un niño de las lomas de Chapultepec y a un niño de Zahualcóyos, si le das un peso a cada uno, eso es igualdad, pero es inequitativo. Dale 90 centavos al niño de Zahualcóyos y al de las lomas de Chapultepec, entonces hay que buscar la equidad. Y un partido que tiene todo el poder ahorita, tiene el legislativo, tiene el ejecutivo, se va sobre la Suprema Corte de Justicia, pues obviamente si le das el recurso, pues entonces los otros están en franca indefensión. Ahora, apenas el pasado viernes el presidente anunció, ya públicamente dijo lo que muchos habíamos adelantado, que va a proponer cambios al INE, quiere controlar el INE, cambios al tribunal electoral y cambios a instituciones como el de transparencia. Bueno, es parte del control que él quiere tener. ¿Por qué? Porque él no quiere intermediarios. Él, fundamentalmente, y lo vemos rápidamente, si tú ves los siete programas emblemáticos de carácter clientelar de Andrés Manuel, esos siete programas de carácter clientelar tienen a 24 millones de beneficiarios y se les dan 191 mil millones de pesos. Por ejemplo, en el caso de los partidos políticos son 5 mil 200 millones de pesos. Es nada comparado con los 191 mil que dan esos siete programas y si le adicionas a esos siete, diez más, se está hablando de más de 400 mil millones de pesos. Y como dice el dicho, Ricardo, el que paga, manda. Cuando tú vas y pides un favor, pues estás comprometido. Entonces, si él les está dando de manera directa el dinero, pues esa gente, él no quiere formar ciudadanía, quiere formar clientela, quiere formar súbditos. Entonces, en ese sentido, con toda seguridad, pues prácticamente, pues tiene, si tiene 24 millones en el siete y más los otros diez, pues te tiene asegurada una votación fundamental. Entonces, yo lo que siempre he dicho, que para tratar de pararlo, la oposición de manera generosa tiene que hacer un frente amplio y sacar candidatos únicos contra Morena en los 300 distritos electorales. ¿Qué significa que vemos que el gobierno de López Obrador hace todo aquello que cuestionó cuando era oposición? Porque tiene una posición autoritaria, una posición vertical. Tú lo ves, por ejemplo, en Cámara de Diputados. Lo vi hace poco, hubo, con respecto a la extinción de dominio, a su pastor en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pues no le controló a la gente y se le fue la votación esa. Entonces, con toda seguridad, Andrés Manuel llamó a Mario Delgado, le dio una regañada en Palacio Nacional. Pues, ¿para qué te tengo ahí? ¿Por qué no hiciste la chamba que te toca? Entonces, lo puso a temblar, con toda seguridad. Entonces, él lo que trata en este sentido es volver a aquel pasado que ya no se puede. Tenemos una sociedad muy participativa, muy crítica en el país, una clase media que se mueve, una clase media que ya no tiene miedo a lo del pasado. Hay los medios de comunicación, hay contrapesos importantes, medios de comunicación, organismos empresariales, centros académicos, clases medias importantes. Entonces, yo creo que si los partidos de oposición no hacen la chamba que les toca, en lugar de que sean partidos de oposición, van a ser partidos de posposición y no puedes posponer tú las decisiones que tienen que hacer en este momento, porque decisiones tardías son decisiones fracasadas. Muy bien, si nos permiten, vamos a una pausa.